¡Suscríbete al canal! Y bueno, el día de hoy les doy la bienvenida y les agradezco la compañía que nos dé el CETIS número 76, del cual nos acompaña la doctora Katia González Espinosa y Nelly Hernández. Bienvenidas. Gracias, buenas tardes. ¿Nos podrían explicar cuál es la función que usted desempeña dentro del CETIS 76? CETIS 76, así es. Yo soy jefe del departamento de vinculación con el sector productivo y esto hace que básicamente se establezcan las relaciones conveniales entre el sector salud y la escuela. Nuestra escuela oferta dos carreras del área de la salud, muy en específico, enfermería general, modalidad bachillerato tecnológico y la especialidad de técnico en radiología e imagen, también modalidad bachillerato tecnológico. Esto hace que nuestro CETIS sea el único que tiene esta oferta educativa como carrera técnica a nivel nacional y dentro del subsistema. Y bueno, Nelly, ¿cuál es la función que tú desempeñas dentro del CETIS 76? Ok, yo estoy en la oficina de servicio social y prácticas hospitalarias, donde insertamos a los alumnos a realizar prácticas primero en diferentes sedes hospitalarias del sector salud, igual de servicio social. Y eso también adquieren conocimientos y prácticas para desempeñarse laboralmente. Y bueno, dentro de estas especialidades, ¿qué es lo que ustedes les ofrecen? Les ofrecen laboratorios, áreas, por ejemplo, en enfermería para hacer prácticas en esto de radiología. ¿Qué son con lo que CETIS 76 cuenta? Claro. Mira, dentro, para que sepan todos los chicos, las especialidades tanto de enfermería como de radiología son carreras que forzosamente la práctica tiene que ir vinculada a la teoría. Por lo cual, nuestros laboratorios, con los que contamos en el plantel, un laboratorio de propedéutica clínica, que es lo más parecido a lo que sería una sala de hospitalización de una sede o de un hospital como lo conocemos. Para radiología tenemos un laboratorio de radiología que contamos con un ultrasonido y con un simulador de lo que sería un equipo de rayos X. Un simulador porque tenemos ciertas restricciones por la COFEPRIS, que es la encargada en este caso, de regular todas las fuentes emanadoras de radiación ionizante, que como todos sabemos, tienen algunos daños y repercusiones sobre la salud. Un laboratorio experimental de un quirófano muy parecido a lo que sería un quirófano real, así como un laboratorio de usos múltiples en donde pueden realizar prácticas del área químico-biológica, sobre todo para fortalecer el área de bachillerato. Entonces, los jóvenes realizan las prácticas en escenarios simulados primero y posteriormente, cuando adquieren la experiencia teórica o el conocimiento teórico, los enviamos, que es lo que hace mi departamento, a tener contacto con el sector salud real, desde primer, segundo y tercer nivel. Entonces, todos los chicos desde tercer semestre incursionan en un ciclo clínico, a diferencia de lo que sería una práctica para otros CETIS. En el área de la salud le llamamos campo clínico, ya que a nadie nos gustaría que practicaran en nosotros. Entonces, el nombre oficial o correcto es llamarle ciclo clínico rotatorio y para los jóvenes de radiología e imagen es una práctica profesional o hospitalaria. En estos escenarios, a diferencia de otras especialidades, la carrera de enfermería tiene una duración de cuatro años, no de tres, ya que el servicio social obligatorio es de un año, está regulado constitucionalmente y seis meses para el egresado con el 100% de créditos en radiología. Entonces, son carreras que terminan entre cuatro y tres años y medio, en promedio, digamos. Entonces, al ser unas carreras un poquito más largas, pues sí tenemos que orientar a los chicos que deseen incursionar con nosotros, ingresar con nosotros a través del COMIPEMS, que estas características las tienes que tomar en cuenta, ¿no? Claro que sí, es algo muy importante y creo que lo que ustedes dentro del CETIS 76 le ofrecen a los chicos es muy bueno, ya que el espacio, los recursos y las oportunidades de crecer y, bueno, prepararse y tener esa práctica dentro de estas especialidades, bueno, son básicas y es algo muy bueno, ya que no solo los chicos se enfocan a la teoría, sino que realmente tienen unos escenarios muy buenos en los cuales ellos puedan darse la noción de que más adelante cuando entren a un área donde puedan practicar y desempeñar esto que han aprendido, pues no van a llegar sin saber qué hacer, sino realmente van a tener ya la noción que ustedes les están brindando y el apoyo que tienen dentro del CETIS, ¿verdad? Nelly, tú que estás en el área de enfermería, ¿qué nos puedes platicar? A los chicos, ¿cómo los ves? ¿Cómo los motivas? ¿Cuál es la mejor enseñanza y desempeño que ellos puedan dar? Bueno, ante todo tienen que tener esa ocasión porque se enfrentan a una situación en el hospital que ven de todos humores, de todas actitudes y pues ellas tienen que poner la mejor cara ante esas situaciones y también si tienen vocación yo creo que no se les hará difícil la carrera. En la escuela contamos con laboratorios donde practican y aparte tienen, en cada semestre tienen prácticas a nivel hospitalario después de la teoría, en los demás semestres, a partir de tercera hasta sexto. Entonces yo creo que de ahí se van formando y enfrentándose al ambiente hospitalario y a las diferentes problemáticas que hay con pacientes. Bueno, y bueno, ¿qué más me pueden comentar acerca del CETIS-76? Como sabemos todos, bueno, la especialidad de una enfermera la tenemos clara, es un concepto que viendo una cofia y un uniforme blanco nos representa de inmediato esta imagen profesional de lo que es una enfermera técnica. En el caso de la radiología, pocas personas conocen que hay una carrera técnica que básicamente se dedica a formar a un especialista, a una carrera técnica de un chico que está manejando las imágenes y apoya al médico en el diagnóstico y actualmente también en el tratamiento a través de la radioterapia, el intervencionismo, etcétera, para todas estas patologías. Siendo la única carrera, nuestros jóvenes realizan tanto prácticas como servicio social en ambientes y escenarios reales. Y afortunadamente nuestra escuela a través del departamento de vinculación cuenta con convenios con prácticamente todo el sector salud de la Ciudad de México. Desde un centro de salud de primer nivel hasta institutos nacionales de tercer nivel en donde existe el equipamiento y la infraestructura para que se desempeñen con los equipos tanto de niveles básicos como tecnología de punta, como el caso de los institutos nacionales de salud. Bueno, ustedes nos traen unas fotos que nos van a compartir, si las podemos ver en pantalla, por favor. Para que ustedes nos expliquen un poquito más acerca de ciertas áreas con las que cuenta el CETIS número 76. Ahí estamos viendo en pantalla, por favor. Bueno, esta es la fachada de nuestra escuela. Estamos ubicados en Calzada de la Viga 1040, fraccionamiento Benito Juárez, antes excampamento 2 de octubre. Estamos exactamente sobre la avenida y como ustedes ven, la facilidad de acceso por tener dos metros cercanos, pues hace un lugar hasta cierto punto seguro, digamos, para que pueda accesar el joven fácilmente. También contamos con un laboratorio de propedéutica, que no se puede ver, bueno, ustedes es un escenario simulado, es una incubadora, es un neonato, porque en sexto semestre los chicos llevan la materia de este materno infantil, en el cual obviamente van a manejar a productos tanto de término normales, como bebés que requieran incubadora o ambientes aislados. Esta es una imagen de nuestro laboratorio, nuestro quirófano, digamos, experimentaron nuestro quirófano en nuestro escenario, también muy parecido a lo que serían en un hospital donde se realizan las prácticas de médico quirúrgica. Esta es una práctica intramuros en nuestro salón, donde se practican vendajes que corresponden a fundamentos de enfermería. Lo hacemos primero a nivel teórico y después ya llegarán en su ciclo clínico, en la sede donde les toque realizar su práctica. Aparte de toda esta formación del área de la salud, que es muy estricta, también tenemos eventos culturales, entre ellas destacan, pues obviamente la presentación o escenificación del 2 de noviembre, que son las calaveras. Esta es también una demostración de nuestro equipo de ajedrez, que también son actividades co-curriculares que fortalecen mucho el perfil de egreso del joven para cuando pueda desarrollar, cuando quiera desarrollarse a nivel laboral. Esta también es una exposición, el concurso de ofrendas, y me gustó esta diapositiva porque si se fijan, pues es una madre en edad gestante, tiene un producto en cavidad pélvica y al lado el enfermero compartiendo, ya que la enfermería y la obstetricia van de la mano. Este es nuestro auditorio, es un evento de imposición de cofias, dentro del área de enfermería hay códigos, hay cánones, hay jerarquías, y entre ellos son un protocolo muy importante, es cuando el joven se va a incorporar a un hospital, se hace dentro de nuestro auditorio. Esta ceremonia en la que participan los jóvenes y se les coloca la cofia de manera simbólica. Si se fijan, la anterior no tenían su cofia y después todos ya llevan la cofia, que es cómo identificamos al perfil en el sector laboral o en el sector en campo clínico. Esta es nuestra escolta, está presentada ahí nuestro director en la entrega de la bandera, esta es nuestra explanada principal, digamos, en donde se elaboran los eventos cívicos, este es el estacionamiento de los docentes y administrativos. Esta es una práctica muy representativa, en donde se ve algo de intervencionismo, el intervencionismo dentro del área de radiología es ocupar algún tipo de medio de contraste para que nos permita visualizar mejor aquellos órganos y detectar patologías. Entonces esto lo hacemos dentro de los laboratorios, este es el laboratorio de profedéutica, aunque son jóvenes de radiología, con DOMIS o con prototipos didácticos, primero lo hacemos en simulación y después ya llegarán a hacerlo con pacientes reales. Esta también es una práctica con DOMIS o prototipos. Este también es un escenario en donde se aplican las técnicas quirúrgicas de asesia y antisepsia. Esta es una representación en nuestro laboratorio de médico quirúrgica, donde están realizando las funciones que le toca al enfermero técnico dentro de un área de quirófano. También contamos con, como decíamos, con eventos culturales, entre ellos destaca nuestro grupo de danza, Nawin Oli, que ha tenido reconocimiento a nivel Sudamérica, han ganado algunos premios. Esta fotografía es de una ceremonia de clausura, que particularmente para enfermería, el evento se llama Paso de la Luz, es una ceremonia muy emotiva y representativa, en donde, digamos, la enfermera de mayor jerarquía, a través de la luz o simulando el paso de la luz, les otorga este camino, como lo haría Florencia Nightingale en su momento, que son los pilares de la enfermedad moderna. Esta es una práctica del área de radiología, en donde si bien están ocupando un mastógrafo, aquí estamos viendo las placas de, lo que antes era una placa de rayos simples, pero ahora de manera digital. Esta es una práctica clínica en un tomógrafo, ya en hospital, esta es en el 20 de noviembre. Esta es parte de las instalaciones, es la explanada principal, donde íbamos a cabo los eventos cívicos. Esta también es una práctica ya en tercer nivel de atención, en donde se está preparando el tomógrafo, y las prácticas, bueno, ya con paciente, para que el escenario sea real. Esta es una práctica de enfermería, particularmente cuando ingresan a medicina comunitaria, y realizan las funciones básicas de apoyo asistencial. Este también es un apoyo muy importante de la escuela, que es el apoyo a las campañas de vacunación universal, que por estar ubicados en una zona centro, todos los hospitales que están cerca apoyamos a la Secretaría de Salud, y con ello alcanzamos la cobertura en la aplicación de vacunas. Esta es otra imagen. Hay un gran acercamiento entre nuestros chicos y el personal de base que se encuentran en los centros de salud. Esta es una práctica de lavado de instrumental que se lleva a cabo en nuestras aulas experimentales. Este es el apoyo que ofertamos desde el segundo y tercer semestre, cuando fortalecemos las campañas de vacunación. Este es el INER, me parece, sí. Ya estamos viendo ahí el área de tomografía y incorporación de los chicos. La entrada a nuestro plantel, obviamente el torniquete con identificación, la aportación del uniforme que es elemental. Y esta parte es muy importante, no sé si se alcance a ver bien, dentro del apoyo asistencial que tiene que tener la enfermera, no solamente esté en un hospital desarrollando actividades directas con un paciente en cama, este es el apoyo que otorgan nuestros pasantes a la población vulnerable, población indigente, en donde hacemos falta, en donde el servicio social se convierte realmente en un servicio social. Las campañas de mastografía que realizan nuestras chicas y obviamente nos ayudan a detectar un cáncer primario, que sabemos que en México es prioritario porque es de lo que nos morimos las mujeres. Es la principal causa de muerte por cáncer en la Ciudad de México y a nivel nacional. Este es un aula, tenemos 23 aulas en todo el plantel, manejamos turno matutino, vespertino y ese es un escenario de nuestras aulas. Esta es nuestra cafetería que ha sido remodelada y en efecto procuramos que los alimentos sean acordes al área, ¿verdad? Procurando la salud. Claro. Bueno, ya escuchamos a la doctora Katia. Muchísimas gracias por brindarnos toda esta información del CETIS número 76, el cual ustedes, tanto como yo, pudimos observar que es un CETIS, un plantel muy, muy fortalecido, muy enriquecido, que les da las oportunidades para que ustedes crezcan en estas especialidades y que no solamente es cosa teórica, sino que realmente tienen las herramientas y todo, todo lo necesario para que ustedes lleven a cabo una muy buena preparación dentro de estas especialidades, ¿verdad? Así es. Bueno, ya estamos cerrando el programa y bueno, les agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Gracias doctora, gracias Nelly. Gracias. Y bueno, yo me despido, soy Leslie Flores y no te despegues que seguimos con esta serie de CETIS aquí en DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!